Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García. En esta ocasión te vamos a estar enseñando cómo recuperar el oro. Lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión es en el llamado duble oro golf. En estos tiempos de joyería, hace algunos años se está usando lo que se llama aquí en Latinoamérica y aquí en Argentina, que es duble. Es una palabra que significa doble, que viene del francés. En pocas palabras vamos a explicar qué es el duble. No es una aliación, tampoco son metales soldados, sino que se une a través de un proceso termomecánico que es a través de presión y también temperatura. Hay muchas calidades diferentes del oro golfi o del duble. Pero ese tema lo vamos a estar tocando en otro video. Nosotros queremos concentrarnos ahora para nuestros amigos belleros, para que puedan recuperarlo de forma casera, con un método químico, con un ácido que lo vamos a estar presentando ahora, que es el ácido nítrico, para que puedan recuperarlo en su casa, en su patio, siempre con mucha precaución. Es algo muy peligroso. Bueno, no vamos a hablar más y vamos a estar mostrando entonces este video para que ustedes puedan ver el proceso de recuperación del oro. Sacar, transformar en líquido lo que no es oro y dejar solamente en forma sólida el oro. Bueno, acá lo que vamos a mostrar es el duble, las piezas que se le pone plata y oro en una forma comercial. Vemos que del otro lado es de plata o es de bronce o de alpaca con soldadura y de este lado tiene el color de oro. Bueno, así podemos enfocar mejor. Entonces, estos recortes quedan sin utilidad. Entonces, ¿cómo lo recupero? Muchos fabricantes, ¿qué hacen? Le dan a los mismos fabricantes de este duble para que ellos se lo recuperen y le cobran un porcentaje. Pero lo podés hacer vos mismo en tu casa. Con mucho cuidado lo podés hacer, podés recuperar todo. Te va a quedar líquido lo que es la plata, lo que es el bronce o lo que es la soldadura. Te va a quedar líquido y solamente no se va a poner líquido lo que es oro. Entonces, luego de que se enjuaga y queda solamente el oro 18, se lo fundes, se hace un lingote. Lo podés utilizar para hacer alianza, cualquier joya, un anillo de oro, lo que sea. O lo vendés y recuperás el dinero. Acá tenemos la ollita que dijimos de acero inoxidable. Puede ser una hielera, puede ser un jarro, pero solamente de acero inoxidable. Hola amigos, vamos a hacer entonces la prueba para recuperar el duble. Estamos aquí afuera, tiene que ser un lugar abierto. Acuérdense no hacerlo, por favor, en lugar cerrado. Tiene que ser un lugar abierto, no cerca de animales, no cerca de las plantas, porque también las arruina, las seca. Así que hay que tomar todas las precauciones posibles. Este proceso lo vamos a repetir. Vamos a tirar el ácido, esto va a hervir, va a ser humo, un olor fuerte. Usar guantes, usar barbijo. Este proceso lo vamos a hacer hasta que quede todo el líquido, el metal, menos el oro 18. A ver, vamos a cambiar, vamos a rotar la... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un martillo, un recipiente, el de acero inoxidable con el duble. Aquí, unos guantes, barbijo. Y este recipiente más grande es para que metamos dentro, es para que pongamos el recipiente de acero inoxidable, que tenemos el duble, acuérdense. Porque esto va a rebalsar, esto va a rebalsar, entonces después, este mismo líquido que va a quedar en este plástico, lo podemos volver a meter ahí adentro del acero inoxidable. Así que bueno, el martillo es para que nosotros podamos presionar y aplastar bien, con fuerza, lo más que podamos. Y vamos a cubrir del líquido hasta donde esté el metal. Bueno, acá tenemos el acero nítrico. Vamos a proceder a abrirlo. Yo ya tengo el barbijo puesto. Bueno, más o menos después de... De media hora, veinte minutos. Ustedes van a ver ahora como rebalsó el líquido, el ácido como cayó. Esto, si lo tiro de nuevo, va a reaccionar de nuevo. Entonces, recomiendo usar una pinza para agarrar el acero inoxidable. Acuérdense que esto mancha. Y lo vamos a volver a tirar, ese mismo líquido, lo volvemos a tirar al recipiente. Y ahí vuelve a hacer la reacción. Ahí volvimos a colocar lo que había caído. Y si me puedo sacar con la cámara, ahí está. Ahí ven cómo hierve el ácido, se está comiendo el metal. Y de nuevo va a rebalsar. Esto después se enjuaga y se vuelve a hacer de nuevo. Hasta que no hierva más, de este modo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a enjuagar. Lo que ha quedado acá, lo integramos. La forma que vamos a enjuagar es, llenándolo de agua. Y lo vamos a ir derramando despacito. Acuérdense que esto es ácido nítrico. Todo este líquido verde que ustedes ven, es ácido. Y ya se evaporó un poco lo que es metal. Y también ha quedado el metal acá. En líquido. Lo único que va a quedar, como dijimos, en forma metálica. En forma de metal, es el oro. Se enjuaga. Despacito, porque siempre hay partículas chiquitas. O recortes chiquitos. Ahí viene enjuagando. Ahí vamos enjuagando. Cada día sale menos verde. Se está poniendo más color turquesa. Se va a ir poniendo blanco. Enjuagar hasta que no salga más el color celestito, turquesa. Para que quede el agua transparente. Pero a esto todavía le falta. Acuérdense que le dimos una vez de ácido. Lo dejamos más o menos un par de horas o un día mejor. Para que trabaje el ácido. Según el apuro de cada uno. Si lo hacemos más rápido, nos va a llevar más ácido. Nos va a consumir más ácido. Si lo hacemos con más tiempo, usaremos menos ácido. Ahí ya está. Ahí ya veo que el agua está transparente. Entonces, si yo apisono un poco el duble, que se ve el color ahí medio celeste. Y enjuago, va a seguir saliendo sucio. Y eso sería el ideal. Aplastar bien el duble ahora. Machacarlo con algo pesado. Y seguir enjuagándolo. De esa forma, le vamos a ayudar al trabajo que va a hacer el ácido. Acá yo tengo un mango de madera. Y lo voy a apisonar. Le voy a poner agua. Más o menos que cura, y lo voy a apisonar. Ahí ven como el agua de nuevo está celeste. Se enjuaga. Nuevamente. Nuevamente el agua sale sucia. Porque le pegamos. Era lo que estábamos diciendo recién. Cuando ya vemos que el agua se hace transparente nuevamente. Ahí ya dejamos de tirar. Y vamos a ponerle el ácido nuevamente. Bueno, ya tenemos ahí nuevamente ya enjuagado. Y vamos a echarle nuevamente el ácido. Que cubra. Si lo aplastamos bien. Por eso es importante aplastarlo bien. Para que cubra todo el duble. Y ahí ya empieza a trabajar. Empieza a hacer humo nuevamente. Pero menos que ya la primera vez. Ahí estamos viendo que bueno, ahora mucho menos es lo que humió. El perrito está ladrando. Bueno. Estamos en su territorio. Si nosotros. Ahí está el perrito. Duque. La segunda vez ya humió mucho menos que la primera. Y bueno, vamos a ver si hay una tercera vez. Si es necesario. Ya va a hacer mucho menos humo. Bueno, una vez que ya repetimos el proceso. Yo le quiero mostrar cómo queda el agua. Ya se ve el oro limpio. El agua queda más cristalina que la primera vez que hicimos o la segunda. Y queda como celestita el agua. Pero podemos tocar también el duble. Y nos vamos a dar cuenta que ya se le fue todo lo que tenía pegado. Y queda solamente el oro 18. Ahora vamos a proceder a enjuagar por última vez. Vamos a ir tirando el agua despacito. Siempre es recomendable hacerlo en un lavadero o en una pileta de patio que tengamos afuera. Bueno, ahí vemos cómo sale el agua blanca. Se está enjuagando. Acuérdense que tiene que quedar todo el agua cristalina. Ahí vemos cómo está quedando el oro. Tiene que quedar todo el agua cristalina. Que no salga más nada de blanco. Hay que sacudirlo un poco. Bueno, les recuerdo que si se llegan a manchar sin querer tocan con la mano un poco su piel con el ácido. No le va a pasar nada. Se enjuagan rápidamente y se le va a manchar. Le va a quedar una mancha como naranja. Y le va a durar unos días hasta que mientras usted se vaya lavando con el jabón todos los días. Se le va a ir yendo. Pero no es nada grave. Ahí estamos viendo cómo ya el agua está quedando ya totalmente cristalina. Ya se está limpiando. Así que hay que escurrir bien el agua despacito porque pueden volar partículas pequeñas. Si sabemos que una décima de oro vale mucho dinero. Y ahí ya estaría. Ahora hay que secarlo. Y ya se puede preparar para fundir. Ahora vamos a ver cómo quedó. Ahí lo vamos a sacar. Acá vemos cómo quedó ya limpio. Ya está listo. Ve que quedó muy finito. A ver si se ve ahí. Queda finito, finito como un papel. Listo. Esto ya está para poder fundirse. Bueno amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse. Dejar comentarios aquí abajo. Compartirlos también en las redes. A este video para que podamos seguir creciendo. Así que les mando saludos a todos los amigos. Y los espero en el próximo video. Gracias. Chau.